Como nadie te ha querido, con mi amor te han sentido que es un mundo y es un beso. Te quiero por todo eso, con todo mi corazón. Con la más pura poción, el cariño más sincero. Te quiero porque te quiero que también hay una razón. ¿Sabés cómo la aprieto a esa vieja? Se viene, se viene el canto, la guitarra. Y se viene el bombo de nuestro amigo de los Pagos de San Vicente, Nota Echeverriana. Señoras, gracias por estar en la fiesta de club. Muchísimas gracias. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Cantándome de morir, cantándome de enterrar, cantando desde llegar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar. ¡Chacarera! ¡Vamos! De esta chacarera es trunca, en mi vida de Santiago, viejo como los cociusos que cantan, allá en mi pago. ¡A ver, la palma! ¡Vamos! Sangre de salida y canto, que corresponde a los senderos, polva de la vida y fara, y un canto, salabinero. Yo la arraigo de mi tierra, donde el mal te besa el cielo, echa canto mi guitarra y la beso con el recuerdo. Todos la llaman la veja, y muchos me han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago, según mi guitarra. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Bachala y mi chacarela son trebuchos de mi pecho, y del cordón de las coplas que cantaban mis abuelos! ¡Para todo y fundiendo lo nuestro! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La primera es Noelia Godoy. Un aplauso para ella, por favor. ¿Quién me acompaña? Mi compañera de vida, compañera de toda la huella, dijo el chiche. Tania González, en primera voz. Y acá, Ana Mía Pablati, una fuerte alonso para los bombitos. ¡Che! Nos despedimos, señores, con esta zamba y a ver los bailarines. ¡Vamos! ¡Adentro! Me voy sola con mi suerte, no llevaré mis recuerdos. Balcona, no salta rojo, cortaba el aire un panzuelo. Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde, sin esas que parecían. ¡Vamos! 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 Y yo rendida a sus ojos sintiendo que me quería. ¡A la vuelta! Ay, perfume de carnaval, chanita se dio en mi ciudad, su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. ¡Segundita nomás! Ay, para los amigos de Ciudadano, una presente, gracias. Las quiero, chicas, para ustedes. ¡Aventro! Hay tiempos donde me han quedado, donde he perdido mis sueños. ¿Quién sabe si les han muerto, lo que comés en pebrero? Y de aquel baile en el campo, y de mi amor es verdadero. No quise decirle nada, lo amé en silencio esa tarde. Y sobre su pelo negro, dejé mi copla sentida. Me estoy llevando sus ojos, un miércoles de cenizas. Ay, perfume de carnaval, chanita se dio en mi ciudad, su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Artistas del primer nivel de Pilarán con un fuerte aplauso, chicas. Muchísimas gracias, Jagüel. ¿Vos sabés que ando mucho por ahí? Anduve mucho. Estaba el sindicato de los hornos de ladrillos en el Jagüel. Anduve mucho. Gracias, chicas, eh. Tito Busto, prepárese por ahí. Prepárese, escuche, escuche, escuche. Anoche lo vi. Anoche lo vi. Fue casualidad, dice. Realmente es triste amar sin ser amado. Pero más triste es que te veis ganas de mear cuando ya estás acostado. ¿Viste que es peor, que no? Escuche. A ver la pareja. A ver la pareja para bailar, chamamé. Escuche. Los monquetosos. A ver. A bailar, chamamé, señora. ¿Dicó por levantarse, machita? Tienes que hacer, señor. Como le haces. A ver, señora Bailán. Tiene conjunto y botín por ahí. Conjunto y botín. Tiene conjunto y botín por ahí. Eduardo Bailán. La escultura del almirante Brown. Esta es la escultura del almirante Brown. Esto es Leo. Escuche. Escuche, escuche. Ya le cambio, le cambio, le cambio la música, le cambio. Esto es Leo. 153, escucha, escucha. ¡Oh, destino en cielo! Igual te va a rodear de perro. ¿Verdad? Encima. Allá en campos de corriente, frente a un arisco rodeo, engreído en todo Pampa, clava en la tierra sus guampas, insulitario en el nobelo. Se hace un claro junto al monte, iniciando hacia que el duelo, hecho en vestidas de aguampas y apesuñas que levantan el polvo que vacía el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un Pampa menos en la hacienda. ¡Gracias! 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 pareja. Dice que lloraban los chicos de esa señora. Cuando eran chicos no tenían que tocarla. La señora, ¿viste? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, señora! ¿Viste todavía? ¿Lo hiciste todavía?